Rade, rade, cómo les va la vida. Hoy quiero hablarles de algo extremamente importante en nuestra vida, en realidad, en todo lo que hacemos. Son las cualidades. Las cualidades que nosotros tenemos son durmientes en nuestra alma. Nosotros, cuando despertamos la realidad del alma, las cualidades, consecuentemente, empiezan a despertar. Y es esencial que tengamos en cuenta esto para que podamos comprender cuál es verdaderamente, no sólo nuestra evolución espiritual, sino también a quién tenemos enfrente. Porque muchas veces tenemos la situación de estar ante líderes espirituales que ante el público tienen la costumbre de haber hecho bien su trabajo de el dramatizador, el que aprendió a hacer el papel, ¿no? Porque le genera algún cierto tipo de beneficio. Pero no necesariamente esta persona ha desenvuelto una comprensión de lo que realmente es la espiritualidad. Porque las cualidades reales no se han despertado, sino que imitaciones. Y es importantísimo entenderlo para que uno no sea engañado por entidades que no tienen la verdadera cualificación espiritual. porque si tenemos como ejemplo esas personas y esas personas están fingiendo, vamos a terminar aprendiendo a fingir, no aprendiendo a trabajar intensamente nuestra realidad espiritual, que sería la que va a manifestar las cualidades. Entonces, acá me preparé un esquema para poder explicarles un poco, paso a paso y de manera graduada, cada vez más profundo, cómo esto se puede manifestar y cómo nosotros mismos podemos manifestarlos en nuestra vida cotidiana. Este esquema de etapas describe el proceso gradual por el cual el alma despierta sus cualidades esenciales. El amor, la compasión, la sabiduría, la devoción y tantas otras, ¿no? A través de la práctica constante del mantra yoga y el estudio de los Vedas, el alma se purifica de las ilusiones materiales y renace a su verdadera naturaleza, concientizándonos de lo que realmente somos, ¿no? Cada etapa en este viaje espiritual es vital para el despertar completo y los mantras del Bhagavad Gita ofrecen apoyo a cada paso, guiando al practicante hacia la unión con lo divino y el desarrollo pleno de las cualidades espirituales dormidas. Vamos por la etapa número uno, lo que es la parte superficial, la naturaleza del alma. Y ojo que esto es apenas el principio, pero la mayoría de nosotros ni siquiera hemos despertado esta realidad. Es en el nivel más básico, el alma se entiende como una entidad eterna. Ya se entendió. Él vive en ese entendimiento. Eso es donde se empiezan a manifestar las cualidades. Es básico, pero en realidad, muchas veces y en todo lo que observamos hoy en día no es tan básico. Eso ya es bastante profundo porque incluso si vamos al caso y vives como un alma eterna que sería Satchitananda, vivir, ser una persona que tiene la vivencia constante de su realidad espiritual, es imposible que esta persona tenga ni la intención ni el inconsciente de manifestar un engaño por una identidad falsa que no es la de él. Según los Vedas, el alma está cubierto por el cuerpo material y debido a esa cobertura sus cualidades espirituales permanecen dormidas. Las cualidades esenciales. El ser espiritual posee de manera innata cualidades como la compasión, la sabiduría, el amor incondicional, incondicional. No buscamos reciprocidad en ese estado de amor. No buscamos un porqué yo tengo que hacer algo por vos. No, lo hacemos porque somos esa alma y en el estado de alma naturalmente fluye. Sin más. No hay ningún tipo de romantización de todo este concepto espiritual. Es una cuestión que sucede, fluye, es natural. Sin embargo, debido a la identificación con el cuerpo material y la mente principalmente y la identidad mental, estas cualidades no se manifiestan completamente. La primera señal del despertar espiritual es el reconocimiento de la verdadera naturaleza del alma. Empezar a reconocernos incluso sin empezar a ser vivenciales de la naturaleza del alma ya es un avanzo gigantesco porque estamos tan inmersos en la identidad mental que reconocer eso tiene uno a veces muchas veces la necesidad de un impacto intenso y profundo para poder despertarnos a eso. Y muchas veces le tenemos tanto miedo a ese impacto que no logramos despertarnos hacia esa realidad. Esto comienza cuando el practicante espiritual adopta la perspectiva de que no es este cuerpo sino un ser espiritual que está temporalmente cubriendo este o sea que el cuerpo es un cuerpo temporal que está cubriendo el alma. este despertar inicial se logra a través de la práctica espiritual que limpia los condicionamientos externos y nos conecta con nuestro ser verdadero. Yo particularmente me dedico a dar terapias a donde ayudo a las personas a concientizarse de su realidad espiritual y de ahí en adelante empezar a trabajar la otra parte porque ese es el principio la concientización después empezar a trabajar en la constante presencia como almas es bastante exigente porque va a haber una transición a donde vamos a estar como en una batalla con la identidad mental que no nos va a dejar no va a querer su disonancia cognitiva va a pelear por lo que aparentemente es una amenaza para la identidad mental claro porque en el momento en que tú desenvuelves la identidad del alma la identidad falsa no tiene mucho espacio para existir el mantra Bhagavad Gita 220 dice el alma no nace ni muere ni habiendo existido deja de existir eso es no nacida eterna siempre existente y antigua no es destruida cuando el cuerpo es destruido en ese estado de conciencia deberíamos vivir para que se empiecen a desenvolver las cualidades imagínense etapa 2 identificación purificación del ego falso ¿qué es el ego falso? el ego falso es la identidad mental vamos a dejarlo por ahí seguimos al sumergirse más en la práctica espiritual especialmente a través del mantra yoga y el estudio de los Vedas el practicante empieza a purificar el ego falso aháncara aháncara vimudatma es lo que creemos ser que es la identificación errónea con el cuerpo y la mente porque acá repite constantemente el tema de los Vedas y el mantra yoga man significamente y trae liberación liberas la mente de los conceptos de condicionamiento material o la identidad falsa y las escrituras védicas te van revelando constantemente la naturaleza espiritual del alma condicionada y liberada y a la vez también te va revelando experiencias previas de sabios que han pasado por el mismo proceso que tú estás pasando porque no hay alma que no pase por el proceso evolutivo todos lo pasamos cada uno es único el proceso evolutivo tuyo y el mío son diferentes ni superior ni inferior cada cual tiene lo suyo y tenemos que pasarlo entonces al leer las escrituras reveladas como el conocimiento del Bhagavad Gita Bhagavatam Chaitanya Charitamrita y tantos tantos tantas literaturas más que existen nosotros podemos observar vivencias previas de los sabios y eso despierta ¿por qué? porque estás teniendo una conexión directa con un sabio y eso es muy poderoso las cualidades esenciales la humildad y la compasión comienzan a manifestarse a medida que el practicante deja de identificarse con su posición social logros materiales o ego eso le permite acercarse a los demás sin expectativas ni juicios una de las cosas muy grandes que limita nuestra realidad como alma y a la vez trascender este plano material es el apego que tenemos a la posición social y al ego de lo que es ¿cómo se llama? el prestigio falso el prestigio ante los demás ¿no es cierto? somos personas que queremos representar un papel sea cual sea el papel que querramos representar el maestro el electricista el panadero el guru el practicante de cualquier cosa el filósofo el terapeuta hay tantas tantas identidades como individuos hay y a la vez también hay a veces múltiples identidades porque cada una de las personas con las cuales charlamos representamos un papel diferente imagínense que locura esto es una identidad exponencializada desde el plano de lo falso de la mente ¿no? muy loco porque cuando empezamos a cultivar lo que acá dice la compasión y la humildad empezamos a estar entablando empezamos a entablar una batalla más profunda más intensa con la identidad de la mente ¿por qué? porque primero en la humildad nos situamos a nosotros como comprendedores del todo y lo infinito que somos perdón los infinitesimales que somos los pequeñitos que somos ¿no? y la compasión es el despertar esa necesidad intrínseca de un alma que empieza a comprender por los demás intentando recordarles a los demás lo importante que es este conocimiento justamente es lo que me pasa a mí habitualmente yo lo que más intento desenvolver es mi compasión hacia los demás y a la vez hacia mí mismo porque cuando yo le hablo a los demás de esto me siento que me estoy hablando a mí mismo recuerdo constantemente lo que hablo y lo grabo en mí para no olvidarme ¿no? para que esa humildad que habla aquí se incremente para que no me distraiga porque es muy fácil distraerse aquí ¿no? el mantra yoga actúa como una vibración espiritual que purifica las impresiones materiales acumuladas en la conciencia y en el inconsciente también con la repetición de mantras como el mahamantra Hare Krishna que es muy recomendado el ego falso comienza a desvanecerse y el alma se siente más conectada a su naturaleza esencial ¿cuál es la naturaleza? Satchitananda ¿no? la composición a medida que nos identificamos más con el alma y menos con el ego falso el practicante espiritual se purifica de la falsa identificación con el cuerpo y la mente alcanzando humildad verdadera el Bhagavad Gita 5.10 nos dice Brahmanía Dayakarmaní Semgantyapka Karotiyá Lipyate Nasa Papena Patmapatram Ivambasha aquel que actúa renunciando al apego ofreciendo sus actos a lo divino no es tocado por el pecado pecado karma traduzcámoslo mejor porque el pecado es una palabra muy adhármica no tiene nada que ver con el dharma el pecado una invención cristiana así como una hoja de loto no se moja por el agua ¿qué quiere decir esto? que cuando nosotros empezamos a renunciar al apego de todo este mundo hacemos de nuestra vida una ofrenda sucede lo que nosotros podemos considerar la erradicación del karma que es una de las es la única variante que el Bhagavad Gita explica que podemos erradicar completamente en nuestra existencia y debemos hacerlo tengo varios videos sobre el karma búsquenlos es muy útil etapa 3 control de los deseos y la mente eso es uno de los más importantes la oscuridad subterránea donde andamos deambulando con nuestra mente una vez que el practicante comienza a despojarse del ego falso entra en una etapa más profunda de auto observación y control aquí el practicante trabaja activamente en la regulación de los sentidos y la mente que son los vehículos del deseo material la mente tiene el trabajo de sentir pensar y desear o sea que todo eso se transforma en un vehículo de la percepción que tiene de la realidad para crear esa identidad falsa del ego falso entonces cuando nosotros empezamos a trabajar duro con la mente y con el en todos sus niveles en el inconsciente en el consciente empezamos a ver cómo empieza a suceder la metamorfosis y en la transición de esa metamorfosis vamos a tener estados intensos de choque entre nuestra realidad eterna y la identidad esta falsa que tenemos la tolerancia la paciencia y el autocontrol son cualidades esenciales que se despiertan en esa etapa el alma se ve menos influenciado por el impulso externo y la agitación mental mismo que estemos en esa batalla empezamos a ver cómo empieza a amainarse ¿por qué? porque empezamos a adiestrar la mente tengan en cuenta que desde que nacemos nuestra mente fue adiestrada por el sistema porque nuestros padres no tenían ni idea de lo que era esto la escuela no le interesaba que nosotros tengamos idea de esto porque ellos fabrican los nuevos esclavos y luego después de salir de toda la educación que nos dieron nosotros ya estamos hechos perfectos esclavos del sistema y eso ni por error se les va a ocurrir tratar de ayudar al alma a liberarse del estado vegetativo en cual se encuentra su realidad su realidad y punto ¿para qué le va a dar más vuelta? es la realidad en sí la que está totalmente en coma en coma inducido porque no puede percibir lo que es el mantra yoga calma la mente muchísimo al repetir sonidos trascendentales que anulan las vibraciones materiales perturbadoras muy perturbadoras más aún cuando las reconoces esto permite que el practicante desarrolle una mente más apacífica y estable desde donde puede tomar decisiones espiritualmente elevadas y actuar con integridad cuando tu mente está tranquila está en armonía tiene una percepción de la realidad muy armoniosa muy diferente y es ahí a donde puede tener un criterio mucho más inteligente para tomar decisiones el tomar decisiones es extremadamente importante y para eso tenemos que tener un buen juicio de valores por eso que juzgar y discriminar no es nada malo todo lo contrario es muy bueno y curiosamente el sistema empezó a propagar hace unos años que juzgar o discriminar no es bueno está mal visto ¿no es cierto? ¿por qué? porque si tú te pones a hacer eso vas a terminar dándote cuenta que te están manipulando y ahí está el secreto que no te dejen hacer eso aquí se trabaja se trabaja perdón el control de los sentidos y la mente evitando que los deseos materiales nos debíen del camino espiritual esto permite que el alma alcanzar ese nivel de armonía y calma ¿no es cierto? porque puede en realidad no es el alma la que alcanza ese nivel sino que el alma puede disfrutar de la mente tranquila o sea ¿qué significa? ¿por qué el alma disfruta? porque la mente es la herramienta del alma y el intelecto también y el cuerpo también entonces cuando todo está en armonía el alma puede vivenciarse a sí misma y es ahí donde empieza lo divertido ¿no? el Bhagavad Gita 6.5 dice Uno debe elevarse a sí mismo mediante la mente y no degradarse la mente es el amigo del alma acondicionada así como su enemigo no existe peor enemigo de uno mismo que tu propia mente no existe mejor amigo que tu propia mente todo depende como la adiestres a la mente la mente no eres tú la mente es una herramienta de tu alma lo que sí eres entonces trabajando tu alma en esa dirección en la dirección de adiestrar la mente es que va a lograr tener muchísimas más facilidades a la hora de vivenciarse a sí misma como un ser divino es matemático etapa 4 amor y servicio desinteresado qué maravilla esto esto es fantástico en esta etapa el principiante comienza a experimentar una transformación interna en cómo percibe y se relacione con los demás ahí donde las cualidades de las cuales estábamos hablando se empiezan a manifestar con más intensidad primero y principal empezamos a reconocer la diferencia entre estar con personas sabias que tienen estas cualidades activas y personas que no las tienen así como también los que están fingiendo tenerlas el practicante comienza a experimentar una transformación interna en cómo percibe y se relaciona con los demás el servicio desinteresado se convierte en una manifestación natural de las cualidades espirituales del alma el amor incondicional la compasión el servicio de los demás sin expectativas de retorno empiezan a brotar cuando vos en verdad tenés ese estado de conciencia no tenés problema de cómo te van a juzgar no tenés problema en si van a ser recíprocos contigo no tenés problemas en la búsqueda de algún tipo de resultado estás sirviendo servís por amor Tomás qué puedo hacer por ti qué puedo hacer y la sola satisfacción de la persona ya es una recompensa ese estado mental es el que estamos buscando en nuestro camino hacia la mente controlada que la mente tiene que llegar a disfrutar ese estado ¿entienden? estas cualidades son reflejos directos de la naturaleza del alma ¿y por qué digo que la mente tiene que disfrutar este estado? porque la mente se espiritualiza entonces cuando la mente se espiritualiza las cualidades del alma así como la inteligencia espiritualizada también empiezan a hacer repercusión en estas dos herramientas y consecuentemente empezamos a tener una visión trascendental desde la mente desde la inteligencia y naturalmente el alma vive esa trascendencia ¿no? el estudio de los Vedas profundiza el entendimiento de que todos los seres son almas lo que refuerza el deseo de actuar con compasión y amor el mantra yoga ayuda a interiorizar estas sabidurías como si fuese un empuje que le da a la literatura védica dentro de nuestra inteligencia el proceso del mantra yoga y desde esa forma se van afianzando estas dos armas paralelas que actúan de forma paralela y van transformándonos desde adentro con mucha armonía y con mucha contundencia porque la verdad que cuando uno se dedica a leer la literatura védica puede ver el resultado hazlo inténtalo agarra un vagabaguita y léelo continuamente todos los días por 18 días un capítulo por día te lo recomiendo inténtalo y vas a ver vas a ver vas a empezar a ver cómo empiezan a manifestarse cosas el despertar de la compasión y el servicio desinteresado es esencial en la vida espiritual se cultiva el amor hacia los demás como una extensión del amor a lo divino pero qué pasa por qué es esencial porque todo es divino todo es divino todo es una creación fantástica de la existencia y todo por más que nos cueste muchísimo reconocerlo a veces todo está hecho a la perfección en el momento correcto cuando tiene que suceder entonces cuando nosotros nos despertamos a esa comprensión de la divinidad naturalmente estamos despertando nuestra concientización de la presencia vivencial de lo que realmente somos un alma y ahí es donde empieza uno a entrar en los planos superiores porque todo esto es para salir de este plano nada más esto no se olviden que esto es el principio de todo esto ¿por qué? porque estamos en el plano material estamos condicionados completamente nuestra mente cree que es la identidad de lo que es el alma no tiene ni idea de dónde está como presencial ¿por qué? porque está siendo relegada al rinconcito del cuarto por la identidad de la mente entonces cuando empezamos este tipo de cosas nosotros empezamos a despertar todas estas cosas y aplacar el grito desesperado de la identidad del ego falso que es la mente ahí es donde empezamos a profundizar y cuando empezamos a abrir la puerta de lo eterno ahí empiezan a suceder cosas impresionantes que sería entrar en el lila empezamos a conectar con las cosas que por ahora no vemos con los ojos estos no se pueden ver esas realidades hay que limpiar los ojos el mantra del 12 13 14 del Bhagavad Gita dice aquel que no envidia a nadie y es un amigo compasivo de todos libre del sentido de posesión y del ego falso equilibrado en la felicidad y en la aflicción siempre tolerante esa persona es la que puede comprender la realidad del sabio la realidad del alma miren que son temas profundísimos porque uno los puede leer y transformarlos en algo está bien ahí lo dice filosofía es profunda pero no te quedes ahí practicalo ahí es donde está el secreto eso es lo que genera la transformación compasivo hacia todos comer carne olvídate cómo podés ser compasivo si comes cadáveres o sea desde ahí en adelante ya está hubo que matarlos dónde está la compasión hacia hacia alma que estaba en ese cuerpo libre del sentido de posesión nada te pertenece todo momentáneamente es un préstamo que se te da para que lo cuides y a futuro se lo puedes dar a otro y del ego falso la identidad de la mente equilibrado en la felicidad y en la aflicción equilibrado no te afecta ni ser feliz ni estar triste estás en armonía entendés que no es más que una situación momentánea para aprender algo y siempre tolerante muchas cualidades que se empiezan a desenvolver no etapa 5 sabiduría y conexión divina la oscuridad profunda a medida que el practicante continúa purificando sus deseos y su ego llega a experimentar una conexión directa con el conocimiento trascendental aquí es cuando la sabiduría védica que antes era teórica se convierte en una experiencia viva ¿qué pasa? empezamos a desenvolver cualidades empezamos a desenvolver realidades y percepciones de la realidad que encajan con las mismas percepciones que tenían los sabios en las antiguas escrituras védicas y los que también son contemporáneos porque hoy por hoy hay millones de sabios dando vuelta esos son los que mantienen la balanza para que esto no se vaya tan al carajo porque la sola presencia de su existencia en este plano hace con que el equilibrio sea bastante tolerable pero es justamente cuando empezamos a a desenvolver nosotros esas cualidades empezamos a darnos cuenta de ello que podemos compararnos con estos sabios y darnos cuenta que el proceso está funcionando que nos está sucediendo la transformación cualidades esenciales sabiduría discernimiento y conocimiento profundo guiana son cualidades que se despiertan en esta fase el practicante comprende la naturaleza temporal de la existencia material y el propósito de la vida espiritual ¿para qué estoy haciendo lo que hago? eso es importantísimo saber el mantra yoga despierta estas cualidades al conectar la mente y el corazón del practicante con el sonido trascendental del mantra que es una encarnación del conocimiento divino los vedas actúan como una guía para profundizar en esta comprensión enseñando al alma a alinearse con la verdad universal cuando el alma está en un estado despierto puede conectarse con lo divino de una manera fantástica y tener visiones de la claridad de todo esto pero de una manera espectacular que trasciende lo normal es como tenés un HD gigantesco así en todo lo que observás en esta etapa el practicante espiritual desarrolla la sabiduría y reconoce la conexión con lo divino en todas las cosas la comprensión profunda de la realidad comienza a manifestarse Bhagavad Gita 10.11 por compasión hacia ellos yo que resido en sus coraciones destruyo con la lámpara del conocimiento la oscuridad nacida de la ignorancia yo quien Krishna la suprema personalidad de Dios radica en cada uno de nosotros está constantemente con nosotros entonces cuando él ve que tu esfuerzo está direccionado a reconectarte con él los pasos que él da hacia nosotros son infinitos lo único que nos falta a nosotros es darnos cuenta de todo lo que está sucediendo en interior y exterior en lo que está sucediendo alrededor nuestro para que nos despertemos y como desde adentro empezamos a percibir de una manera diferente ¿por qué? porque él nos ayuda con la lámpara del conocimiento con la luz etapa 6 unión espiritual bhakti el amor puro y Dios profundidad absoluta que maravilla en el nivel más profundo el despertar espiritual culmina en el desarrollo del bhakti el amor puro y desinteresado por Dios aquí el alma reactiva completamente sus cualidades divinas y vive en armonía con su propósito eterno al menos esto yo sé que los que estamos escuchando y hablando todavía no llegamos a este estado de pureza completa de renuncia y entrega a lo divino pero estamos en un camino y esto nos hace recordar cuál es la meta esto que tengo en este paso el paso la etapa 6 nos recuerda justamente qué es lo que tenemos que hacer para activar esta parte esencial en nosotros que es nuestra meta el enfoque la determinación hacia dónde llegar creo que el mismo enfoque en sí sin siquiera trabajar mucho en ese enfoque hace con que nuestro trabajo se incremente ¿por qué? porque al tener esa meta que es la más sagrada y más divina de todas presencial en nuestra existencia ya empieza a generar una vibración dentro de nosotros las cualidades esenciales devoción entrega total desapego del mundo material y una dicha interna constante ananda una de las partes de la composición del alma en ese estado el practicante vive únicamente para servir a la divinidad experimentando amor puro y una conexión continua con el supremo ¿por qué continua? porque ya no hay distracciones hay renuncia y cuando hay renuncia estamos entregados y cuando estamos entregados no hay desconexión no hay forma por más que bombardeen constantemente en este mundo todas las distracciones habidas y por haber ya estamos conectados no hay forma de sacar esa conexión el mantra yoga al repetirse con sinceridad y concentración despierta al amor puro por Dios en el corazón del practicante el estudio de los Vedas refuerza esta experiencia al proporcionar las verdades filosóficas que permiten entender que el propósito último del alma es Bhakti o la unión amorosa con lo divino la última etapa es el despertar de la devoción pura Bhakti a través de la práctica del mantra yoga y el estudio de los Vedas el amor puro hacia Dios florece manifestando todas las cualidades del alma como amor compasión sabiduría entrega total y todas las otras todo se empieza a manifestar porque estas cualidades son naturales en nosotros son las que están durmiendo hasta que nosotros nos reconectamos con lo divino este es el mantra que es para mí el más importante del Bhagavad Gita que es el 1866 Sarva Dharma Paritayama Mekansaranambra Sarva Dharma Sarva significa todos Dharma es procesos los dharmas de cada uno de nosotros todos y cada uno de nosotros tenemos algún dharma alguna ocupación natural ya sea el Sanatandharma la ocupación eterna o el dharma momentáneo de este cuerpo que estamos teniendo tenemos que abandonarlo todo y simplemente entregarnos a Krishna a la suprema personalidad de Dios y él se encarga de todo él dice abandona todo yo te protejo yo me encargo entregate a mí proteger vas a tener toda la proteger la protección que necesitas eso no lo dudes abandona todas las variedades de religiones simplemente ríndete a mí yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas no temas no es ni religión ni pecaminosas las reacciones kármicas y los dharmas no Sarva Dharma abandona todos los dharmas Sarva Pape Vio todas las actividades de reacción kármica eso es lo que es el despertar de las cualidades dormidas a través del mantra yoga y los Vedas no es solo un proceso intelectual esto no podés ser muy intelectual y tener un montón de análisis de la existencia siempre me encuentro hace poquito incluso me encontró un filósofo por aquí por allá pueden hablar un montón de cosas pero hay veces que esa gente solo cautiva a mentes inferiores las mentes que han experimentado sensaciones del bhakti de la devoción pura y se encuentran con estos filósofos o técnicos de la esencia del alma se dan cuenta de que el amor no está ahí solo hay la comprensión técnica de lo que debería ser esto y eso el lenguaje corporal lo dice uno puede entenderlo porque el cuerpo del puro emana una energía pura cuando tengan la oportunidad vayan a India y se van a dar cuenta cuánta gente pura hay y que entiende todo este conocimiento entonces ahí van a poder tener un prisma de comparación que es fantástico cuando podemos tener esa oportunidad el despertar espiritual no es solo un proceso intelectual sino una transformación interna que activa las cualidades inherentes del alma tales como el amor la compasión la sabiduría la devoción y todas las otras sin un cambio de nuestras actitudes y acciones cualquier práctica espiritual será superficial o sea que si tanto tú puedes ver en otras personas que hablan mucho pero sus acciones siguen siendo la misma como si tú tienes un profundo deseo de que esto suceda pero mismo así eres sincero y puedes observar que tus acciones no están compatibles con lo que deberían estar relacionados a los Vedas a la descripción de los sabios a tu propia conciencia empezá a dudar de que o estás enfrente de esa persona que deberías buscar que es el sabio y empezás a dudar de que tú estás siendo un sabio empieza a trabajar no te digo que renuncies a eso sino que empieza a trabajar más intenso y yo me dejaría de asociar con una persona que solo finge ser sabio digo sentido común no el mantra yoga y el estudio de los Vedas son herramientas poderosas para purificar la conciencia y permitir que estas cualidades dormidas florezcan llevando al practicante una vida de dicha conocimiento y amor puro hacia el supremo y nos terminamos situando en Satchitananda siendo seres que vivencian la realidad del alma con las cualidades que esta alma tiene naturalmente entonces les aconsejo que estudien un poco los Vedas que canten mantras y cualquier cosa que quieran conocer de ese tema si quieren profundizar me dedico a hacer terapias me dedico a dar seminarios de Bhagavad Gita me dedico a enseñar mantra yoga lo que ustedes quieran contáctenme y si no quieren contactarme tengo 13.500 videos para que se puedan cansar de conocer todo este tema espero que les haya servido de algo que sean personas que tienen el deseo intenso en ustedes mismos y suscríbanse dejen un me gusta dejen un comentario analicen a profundo la realidad que están viviendo y les aseguro que van a empezar a tener mejores perspectivas de ustedes mismos eso es un hecho irrevocable nos vemos pronto rade 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 y